Música Regresamos con su programa educativo Espacio El. En esta segunda parte observaremos el uso de mi diario de proyecto y como las niñas y los niños lo usan en el aula de clase. Música Mi diario de proyecto es un cuaderno donde los estudiantes escriben acerca de su proyecto. Se puede ilustrar con dibujos, recortes de revistas, periódicos, gráficos relacionados a su proyecto. Se escriben datos personales del estudiante e información relacionada a su proyecto de forma sistemática y permanente. Nuestro primer proyecto que hicimos era planificar ideas para nuestro proyecto de las llantas. Nosotros en este proyecto hicimos manualidades de fumi con flores, las planchamos y hicimos manualidades. Como hicimos una queta entre grupos. Todos estamos involucrados porque todos hicimos parte de este proyecto. Todos mis compañeros están haciendo nuestro proyecto para ganar puntos y ser mejor solidario. Primero hicimos la elaboración de maceteras. Aquí apuntamos todos los materiales que hicimos. Después hicimos la elaboración de piñatas. Consiste en un periodo de largo tiempo, un jardín que estamos formando ahorita, de llantas, que es sembrar plantitas. Tenemos varios proyectos, pero ahorita el que más urge es de las plantitas. El libro del diario de mis proyectos, que todos los jueves que miramos el tema, entonces nosotros ponemos lo que miramos, de escribir los nombres, lo que miramos todos los jueves y ahí los ponemos, todo lo que hacemos. Este es mi diario de proyectos. Aquí el primer proyecto que es, que es elaboración de macetera. Y aquí tengo el proyecto de las piñatas. Luego del uso de mi diario de proyecto, observemos ahora el sistema de evaluación de esta asignatura. Sistema de evaluación. La evaluación de esta asignatura es cualitativa para todos los grados y modalidades de educación primaria con las escalas conocidas. A. A. Aprendizaje avanzado. A. S. Aprendizaje satisfactorio. A. F. Aprendizaje fundamental. La valoración de cada corte evaluación es el recuento de la escala que más se repite. Se evalúa el proceso del proyecto, valorando las habilidades que desarrollan los estudiantes de acuerdo al proyecto que seleccionaron, planificaron y ejecutaron. El docente identificará qué habilidades alcanzaron los estudiantes y lo registrará en su cuaderno de registro y calificaciones de la asignatura. Voy a abordar lo que es el cuaderno de registro de la clase Aprender, Emprender, Prosperar. Esto lo hacemos de forma cualitativa, la evaluación. En ella valoramos nosotros las destrezas y habilidades que presentan todos nuestros niños, ¿verdad? Así como también el trabajo en equipo, la solidaridad, el liderazgo, las competencias de emprendimiento y las habilidades que son personales, sociales, de liderazgo y gestión para el desarrollo. Estamos desarrollando, ¿verdad? La competencia de emprendimiento demuestra una actitud emprendedora e innovadora al proponer y desarrollar, participar creativamente y activa en los proyectos productivos, sociales y culturales, aportando a la calidad de vida personal, familiar, escolar y comunitario. Se evalúan las habilidades de los niños, ¿verdad? En la parte personal, como la iniciativa, la autoestima y la autonomía. En la parte social, tenemos ahí la comunicación afectiva y asertiva. En el liderazgo, ser proactivo, motivador, inspirador. Y en la gestión para el desarrollo, tenemos negociador, asumir riesgo. Se evalúa de manera cualitativa con la escala AA, AS y AF. En segundo grado, nosotros tenemos 43 niños. A través de los proyectos, hemos ido innovando, ¿verdad? Estos pequeños proyectos con las maceteras colgantes o jardineras, utilizando materiales del medio como son las botellas desechables. Igual que con las piñatitas que han elaborado los niños. Tenemos aquí, utilizando periódico de reuso, con chimbomba y papel crepé. Estimadas y estimados docentes, hemos llegado al final de la teleclase de hoy. En la misma, hemos observado el uso de los documentos curriculares y la evaluación de la asignatura Aprender, Emprender, Prosperar. Y cómo las y los docentes, junto con los estudiantes, implementan estas actividades en las aulas de clase. En nuestro siguiente encuentro, se estará abordando el tema, el enfoque de resolución de problemas con énfasis en las combinaciones de multigrado. No se lo pierdan. Y recuerden, somos Espacio E. Avanzamos en Ruta de Calidad. Para aprender, emprender, prosperar. Y donde nos va a sintonizar, siempre en su canal 6. Nicaragüense, por gracia de Dios. Amén. Amén. Amén.